Nicaragua Actual, uno de los medios de comunicación surgidos durante los últimos tres años de crisis sociopolítica en Nicaragua, se prepara con dificultad para cubrir las votaciones del 7 de noviembre. Es importante documentar este proceso de votaciones donde al menos siete aspirantes a la presidencia están detenidos, donde existe un estado policial, donde hay medios de comunicación confiscados y donde Daniel Ortega es el único candidato para estas votaciones. Gerald Chávez afirma que la mayor dificultad que enfrentarán sus reporteros en Nicaragua es la falta de seguridad física y el acceso a la información en centros de votos. Los periodistas y medios de comunicación independientes no vamos a tener acceso a darle cobertura a estas votaciones, puesto que el régimen controla todas las instituciones, sabemos que la represión, el estado policial continúa. Al igual que Nicaragua Actual, ningún medio independiente ha sido acreditado por las autoridades para dar cobertura a los comicios. Yo diría que es el conjunto de todos esos elementos que nos lleva a ser altamente preocupados, sobre todo en la perspectiva de las elecciones. Emmanuel Colombier, director de Reporteros sin Fronteras para Latinoamérica, denuncia que la Fuerza Pública y el Consejo Supremo Electoral no garantizan las condiciones mínimas a los periodistas. Contrario a eso, registran una serie de denuncias. Ataques virtuales y también físicos que sufren los periodistas de Nicaragua por parte de la policía, por parte de la policía antidisturbios, por parte de los paramilitares, etc., que reciben orden claros para atacar, intimidar y silenciar a los periodistas independientes en el país. Aunque la presidenta del Consejo Supremo Electoral no se refiere a las denuncias de los periodistas y a las exigencias para ser acreditados, sostiene que el proceso avanza con transparencia. Nuestra prioridad es que este proceso electoral se continúe desarrollando un clima de paz, tranquilidad, tolerancia y convivencia pacífica. En julio pasado, el presidente Daniel Ortega fue incluido en la lista de depredadores de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras. Donaldo Hernández, José América, Managua.